Noticieros, Rancherita del Aire. para ver si pudiera tratarse de la misma menor que supuestamente hace siete días desapareciera en aquella ciudad en aguas del río Bravo. Es una apariencia de un ahogamiento, sin embargo, en cuanto a la inspección y falta de algunas extremidades, se están analizando pruebas técnicas para determinar la causa del fallecimiento, así mismo la identidad, y sobre eso ya encaminar lo que es la carta de investigación. Hasta el momento no se confirma que sea la de CUNY licenciado. Estamos cotejando. Primero hay que llevar a cabo la identidad. Como te digo, faltan algunas partes ahí que probablemente ahí la fauna silvestre, ¿verdad? Se hayan hecho merma en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, a través de la inspección y las pruebas técnicas determinaremos ahí la identidad y sobre eso ya cotejar la menor que haya desaparecido, haya sido reportada desaparecida en Ciudad de México. ¿Se están apoyando también con oficinas consulares de otros países? Bueno, por lo pronto, partiendo de la identidad, ya entonces sí haríamos lo conducente para comunicar a las agencias diplomáticas y ver si hay algún reporte de una menor estabilidad. ¿De acuerdo a la autopsia, se sabe cuánto tiempo llevaba de muerte? Bueno, es una autopsia complicada, ¿sí? En la cual, de hecho, se inició, más sin embargo, todavía no ha culminado. Como te digo, bajo la merma de lo que ha hecho la fauna silvestre, ¿verdad? En la inspección de la menor, pues obviamente lo que ahorita tenemos, lo que nos proponemos determinar es la identidad, ¿verdad? El primero fallecimiento causa fallecimiento.